Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con este webinar sobre OKR. Soy Javier Martín, colaboro habitualmente como profesor en EOI, en temas de emprendimiento, de innovación, por ejemplo, en los co-workings de la EOI, los co-workings que tiene repartidos por toda España. Y bueno, yo he descubierto esta metodología a través de mi trabajo en temas de innovación abierta en la empresa Singular, que es donde organizo eventos, organizo formaciones en temas de tecnología y otra serie de actividades muy vinculadas con el mundo de las startups y de la innovación. Y quería hablar de esta metodología porque la verdad es que a mí me llamó la atención todo lo que tiene que ver con la productividad. Por eso pongo ahora después un poco la idea de cómo nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos. Por otro lado, también es una metodología que ha tenido mucho éxito en empresas como Intel, Google y LinkedIn. De hecho, nació en Intel, posteriormente lo aplicó Google con mucho éxito y a raíz de eso muchísimas otras empresas han empezado a utilizarlo. ¿En qué va a consistir este webinar? ¿Qué es lo que voy a contaros? Pues en primer lugar, por qué es interesante utilizar esta metodología, cómo se relaciona o se diferencia con otras metodologías de gestión de objetivos, en qué consiste el método en sí mismo, la metodología OKR y también un poco la idea de por qué muchas veces nos cuesta conseguir nuestros objetivos y cómo gracias a esta metodología vamos a poder conseguirlos. Bueno, empezamos un poco por las razones. Fijaros, es muy importante que las empresas tengan una estrategia, pero también los profesionales. No sé quiénes lo verán como la parte de estrategia de empresa, como la parte particular, pero yo creo que en general todo aquel que quiere conseguir algo tiene que tener una estrategia. Porque si no tenemos una estrategia, vamos a estar bastante perdidos en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Va a ser muy difícil realmente saber si estamos llegando al lugar al que nos dirigimos, que es lo que marcarán esas metas que nos hemos propuesto y demás. Entonces, OKR va a ser una metodología que nos va a ayudar a diseñar nuestra estrategia a raíz de la definición de los objetivos. En segundo lugar, OKR es una metodología que nos va a ayudar a medir si realmente estamos cumpliendo con la estrategia. Fijaros, es fundamental que cuando diseñamos una estrategia, establezcamos un sistema de vida para ver si realmente estamos obteniendo los resultados esperados en nuestra actividad. Entonces, tenemos que establecer un sistema como OKR siempre que... O tenemos que contar con un sistema como OKR siempre que queramos conseguir unos objetivos y trabajar para conseguirlos. Otro de los aspectos más interesantes de esta metodología es que funciona en modo bubonato, lo cual quiere decir que no es necesario que los directores o directivos de la organización apliquen o decidan tomar esta metodología en la estrategia, sino que cualquier persona dentro de la organización tiene la capacidad de proponer su uso y poco a poco, a través del ejemplo, que es una herramienta muy poderosa cuando queremos conseguir ideas y una serie de valores dentro de la organización, a través del ejemplo, lograr que así se aplique dentro de toda la empresa. Ya sea una empresa grande o una empresa pequeña, por ejemplo, en mi caso, en una empresa grande, empecé aplicándolo yo mismo, empecé a contárselo a compañeros, empecé a proponer que lo utilizásemos en un equipo y poco a poco eso se ha ido transmitiendo a una organización en la que trabajamos más de 600 personas que ha visto cómo este sistema le puede ayudar a mejorar. Pero es importante verlo como algo que podemos hacer las personas, que podemos transmitir o aplicar en los equipos y luego en toda la organización. Como resumen, para mí, las principales aportaciones que nos puede hacer el sistema OKR estarían relacionadas con la productividad, las métricas, la capacidad de medir el resultado, el enfocarnos, la capacidad de enfocarnos en los aspectos que son más importantes dentro de la estrategia de la organización y la visibilidad que supone poder conocer cuáles son todos los objetivos que tiene la organización. Porque ahora, posiblemente, vamos a comprobar cómo OKR es un sistema en el que se propone que los objetivos sean públicos, no solo los objetivos de la empresa, sino los objetivos de toda la organización. Vamos a, os voy a contar un poco cómo es la historia de OKR a través de las personas que lo han ideado. El primer, la primera persona que lo definió fue Andy Grob, que es el, era el CEO de la empresa Intel y se dio cuenta de que para conseguir los objetivos que quería tener dentro de su organización era necesario que todo el mundo se alinease en una estrategia común y para ello planteó el uso de los OKRs a nivel de transparencia y a nivel del concepto button-up. Permitía que la persona decidiese cómo iba a aplicar los objetivos para conseguir los objetivos de la organización. Posteriormente, este sistema llegó a Google, que ha sido la empresa que más provecho le ha sacado, lleva 20 años aplicándolo y la empresa reconoce que una parte muy importante de su éxito se debe haber aplicado esta metodología, especialmente con la idea de que Google es una empresa que busca un gran crecimiento. Si Google hubiese aplicado esta metodología, probablemente ese crecimiento le habría podido generar problemas porque habría sido un crecimiento sin control. De manera que lo que le ha permitido la metodología OKR es establecer ese control dentro de su estrategia. La persona que transmitió esta metodología a Google fue John Doerr, que es el principal impulsor o valedor de esta metodología. Y él está convencido de que es algo que puede ayudar a todo tipo de organizaciones a progresar. Y en el concepto de progresión o de progresar vemos, por un lado, la importancia del crecimiento, como comentábamos con el caso de Google, y también la importancia de mejora, como era el caso de Intel, que se daba cuenta de que Blanche trabajaba mucho, pero realmente no se estaban obteniendo los resultados adecuados. Por lo tanto, era una necesidad de mejorar en la manera de trabajar. Bueno, muchos estaréis pensando, ¿y en qué se diferencia OKR de otros sistemas de gestión por objetivos, como pueden ser el Management by Objectives, los KPIs y el SMART? Bueno, pues realmente es algo que está muy relacionado, porque los OKRs son un compendio de todas las ideas anteriores al respecto de la gestión por objetivos, la definición de objetivos cualitativos que propone SMART y la definición de objetivos cuantitativos que propone los KPIs. Por lo tanto, cuando penséis, ¿cómo puedo aplicar OKR? Haciendo una combinación de los sistemas anteriores. Aunque tienen unas diferencias que vamos a comentar ahora después, como es la transparencia, como es el concepto de bottom-up, como es el concepto de toda la parte colaborativa. Al final, OKR lo que propone es que sea un sistema mucho más participativo, donde se dé mucho más autonomía a las personas, donde cada vez se adapte mucho mejor a los nuevos modelos en los que funcionan las empresas actualmente. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ver en qué consiste el método. El método parte de la necesidad de tener un propósito. Toda organización debería tener un propósito que guía su trayectoria. De base a ese propósito, se definen unos objetivos, principalmente en el corto plazo. Y se definen la manera de medirlos a través de los resultados clave. Para poder conseguir los objetivos, es necesario desarrollar unas iniciativas y es necesario contar con unos superpoderes, es decir, con unas cualidades, habilidades, como son la capacidad de enfocarse, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de asumir responsabilidades y de exigirse ser más relevante en lo que se quiere hacer. Además, la organización propone un complemento a OKR que se llama CFR, que es cómo la organización ayuda a la gente a mejorar en su trabajo a través de conversaciones, feedback y reconocimiento, que es el significado de OKR. Ese CFR lo va a realizar los líderes de la organización y, por lo tanto, se promueve un nuevo modelo de liderazgo donde el líder está más cerca de los trabajadores y se convierte en un mentor de los mismos. Y todo eso lleva a que la empresa se transforme a través del establecimiento de una nueva cultura basada en la transparencia y basada en el alineamiento. ¿Y qué es el alineamiento? El alineamiento es lo que se consigue cuando todo el mundo dentro de una organización quiere avanzar y trabaja por avanzar en el mismo camino, lo cual reporta unos grandes beneficios como vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste en la práctica OKR? En definir objetivos y resultados clave. Los objetivos es lo que queremos conseguir y los resultados clave es cómo sabemos si lo hemos conseguido. ¿Qué números nos indican? ¿Qué métricas nos indican que hemos conseguido nuestros objetivos? Por lo tanto, OKR lo tenemos que ver como un sistema. Es una herramienta que nos ayuda a definir los objetivos y a conseguirlos. No solo nos dice cómo deben ser los objetivos, sino que también nos da una serie de recomendaciones sobre qué debemos hacer para conseguir esos objetivos. Como decía, los objetivos son el qué, lo que queremos conseguir. Los objetivos no son una meta, los objetivos no son algo abstracto, no son algo a largo plazo, algo intangible. Tienen que ser algo concreto, que nosotros podamos decir esto es lo que quiero conseguir. Además de, pero deben ser trascendentes, tiene que ser algo relevante, que suponga una motivación, que suponga pasar a la acción. Y además deben ser inspiradores para que nos ayuden a perseverar, porque vamos a ver que cuando, una de las razones por las que la gente falla a la hora de conseguir sus objetivos, es porque abandona muy pronto el trabajo necesario para conseguirlos. Si lo hacemos adecuadamente, lo que nos va a permitir los OKRs va a ser saber realmente por qué hacemos las cosas y hacer mucho mejor nuestro trabajo. ¿Cuáles son las características especiales de los OKRs? Específicamente de los objetivos. Como hemos comentado, deben ser significativos e inspirados, pero a la vez concretos y orientados a la acción. Por un lado, la visión más amplia y por otro lado, la visión más concreta. Es muy importante que definamos objetivos en el corto plazo, como es de manera trimestral, y que nos pongamos pocos objetivos. Al ponernos pocos objetivos, tendremos mucha más influencia sobre ellos. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es aplicar a recomendaciones de productividad. está sobradamente comprobado que cuando la gente se pone objetivos a largo plazo y se ponen muchos objetivos, es mucho más difícil que lo cumpla que si se pone objetivos en el corto plazo y se pone pocos objetivos. Esto es una cuestión práctica de cómo funcionamos las personas. Si nos ponemos muchos objetivos, no vamos a ser capaces de trabajar sobre ellos, nos vamos a desvistar, nos vamos a agobiar, y si nos ponemos objetivos a largo plazo, lo vamos a ver demasiado lejano y no vamos a ser capaces de pasar a la acción de manera inmediata. Otra característica importante de los objetivos es que deben definirse objetivos para toda la empresa, para los equipos que la conforman y para las personas que forman parte de esa organización, de manera que se reparte la responsabilidad entre todo el mundo dentro de la empresa al respecto de los objetivos que se quieren conseguir. Y para lograr el alineamiento es fundamental la transparencia, que los objetivos sean públicos, que todo el mundo sepa cuáles son los objetivos de los demás y de esta manera poder alinear nuestros objetivos con los objetivos de la organización y con los objetivos del resto de personas de nuestro equipo o de los equipos complementarios. Y dos aspectos novedosos también de la metodología OKR es que se propone que el cumplimiento no alcance el 100%. Esto es una cosa muy sencilla. Cuando nosotros hemos definido qué objetivos queremos conseguir, el sistema nos dice que los aumentemos. Por ejemplo, si yo soy un comercial y me planteo conseguir 10 objetivos, 10 clientes, soy un comercial y me planteo conseguir 10 clientes, el sistema me dice intenta conseguir 15 pero si no lo consigues los 15 no pasa nada. Puedes conseguir 10, puedes conseguir 12, puedes conseguir 14 pero si llegas a los 15 es que no te habías puesto un objetivo suficientemente ambicioso. Y esto, lo que está comprobado por parte de psicólogos es que cuando las personas nos ponemos objetivos muy ambiciosos estamos más motivados para conseguirlos y trabajar en ellos. Siempre claramente en un equilibrio, no podemos, si yo creo que puedo conseguir 10 clientes no me voy a poner el objetivo de conseguir 20 porque entonces podría frustrarme al estar demasiado lejos de mis capacidades. Pero sí, que si creo que puedo conseguir 10 intentar conseguir 15 y aunque me quede en 12 no pasa nada, no hay ningún problema. Y por otro lado, el sistema OKR busca que las motivaciones para conseguir los objetivos sean intrínsecas, que lo que quiere decir que sea una motivación mucho más allá de las motivaciones extrínsecas como es el tema económico. La gente tiene que decidir aplicar este sistema porque le conviene, porque es bueno para él, porque le va a ayudar a mejorar, porque le va a ayudar a hacer mejor su trabajo, no por el hecho de que tenga el más sueldo o un bonus o lo que corresponda. Además, hay que evitar en la medida de lo posible que el hecho de vincular los objetivos económicos con los objetivos de OKR hagan que la gente actúe de manera poco adecuada intentando falsificar los resultados. Esto es importante que tenemos que ver los objetivos no como una meta en el largo plazo y una meta poco clara o concreta, sino como un camino que vamos a recorrer y es un camino de mejora continua que nos va a llevar a conseguir el éxito dentro de nuestra organización. Como complemento a los objetivos, tenemos los resultados clave, que es cómo llegamos a ese objetivo y cómo sabemos que hemos llegado. Son unos indicadores, unos marcadores de referencia que nos dicen que hemos conseguido el objetivo, que nos habíamos propuesto y es fundamental que sea medible y verificable. Vamos a ver que sus características son que deben ser específicos, realistas y factibles, además medibles y verificables, se deben definir de manera trimestral al igual que los objetivos, debemos definir pocos resultados clave para cada objetivo, igualmente de cada objetivo de empresa, equipo y personal deben definirse resultados clave. Si no podemos medir los resultados clave con una cifra, un porcentaje o estar completamente convencidos de lo que hemos conseguido, entonces no hemos hecho una buena definición de los resultados clave. Igualmente, los resultados clave deben ser públicos para que todo el mundo pueda saber si se han conseguido o no. Vamos a verlo con un ejemplo. si por ejemplo nuestra empresa se propone mejorar la satisfacción de nuestros clientes, un resultado clave podría ser reducir el tiempo que dedicamos a la atención al cliente, porque eso quiere decir que resolveremos antes los problemas de nuestros clientes. Del mismo modo, reducir el número de reclamaciones, porque quiere decir que los clientes estarán más satisfechos. Y también mejorar en una encuesta de satisfacción de los clientes. Para ello, tenemos que desarrollar una serie de actividades o tareas relacionadas precisamente con la atención al cliente. Por lo tanto, vemos que, a diferencia de otros modelos de gestión de objetivos, aquí somos muy concretos definiendo exactamente qué es lo que queremos lograr y cómo medimos lo que vamos a lograr y además qué actividades tenemos que desarrollar para conseguir. Otro ejemplo estaría relacionado con la experiencia que tienen nuestros clientes cuando visitan nuestra página web. Si reducimos, por ejemplo, el tiempo que tarda la web en cargar o el porcentaje de errores que tiene la web, estaremos mejorando la experiencia que tienen los clientes. Para ello, debemos realizar una serie de actividades como es conocer mejor a nuestros clientes, evitar los errores que pueda tener la web y optimizar los contenidos de la web para que la web dara menos tiempo en visualizarse. Por lo tanto, ya hemos visto unos ejemplos sencillos que posteriormente cada uno tenemos que pensar en cómo podemos publicar. Para que la empresa pueda ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, se establece el sistema llamado CFR que consiste en conversaciones, feedback y reconocimiento. son unas reuniones donde el jefe y el colaborador se sientan y de tú a tú comparten lo bueno y lo malo que está sucediendo a lo largo del trabajo que se está realizando para conseguir los objetivos. Es fundamental que exista un feedback entre ambos de cómo, de lo bueno y de lo humano y es muy importante que se establezca un sistema de reconocimiento a través del cual la organización expresa públicamente que la gente se ha esforzado por conseguir sus objetivos y que incluso esto tenga algún tipo de premio para ellos aunque no sea un premio económico sino un premio simbólico que permita que la gente o que ayuda a que la gente esté más motivada con su trabajo. De esta manera si trabajamos en los OKR y hacemos adecuadamente el modelo CFR lo que se logrará será transparencia responsabilidad empoderamiento y trabajo en equipo. Fijaros qué valores tan importantes que muchas empresas tradicionales no existen porque son empresas autóricas en las que no se tiene en cuenta la gente en la que no se tiene en cuenta los trabajadores y sin embargo en este sistema es fundamental que se le dé autonomía a la gente que se le dé responsabilidad y todo eso va a redundar en que la organización funcione mucho mejor que la gente esté mucho más motivada esté mucho más compenetrada entre ellas para trabajar de manera colaborativa. En esta imagen vemos un resumen de todo el sistema que acabamos de comentar como OKR está formado por objetivos resultados clave y conversaciones feedback y reconocimientos. Si aplicamos esto en nuestro trabajo mejoraremos sustancialmente la manera que tenemos de conseguir nuestros objetivos. En lugar de los modelos anteriores que son poco precisos que son cualitativos o cuantitativos pero no ambos a la vez aquí tenemos un sistema mucho más completo muy bien probado en grandes organizaciones en grandes empresas también en pequeñas incluso en personas para trabajar en conseguir nuestros objetivos y vamos a ver la importancia del propósito porque todo esto podría quedarse simplemente en un manual de instrucciones en una serie de normas o un reglamento que debemos cumplir pero si en la organización existe un propósito si realmente hay un sentido para lo que hacemos es cuando lograremos el éxito y en qué cuál es el propósito el propósito es lo que queremos conseguir en el largo plazo no en el corto plazo como los objetivos pero una vez que tenemos un propósito eso va a materializarse a través de unos objetivos y para que entendáis a qué me refiero con propósito por ejemplo el propósito de Google Google quiere organizar toda la información mundial y hacerla accesible a todo el mundo por lo tanto ese es su propósito eso no es un objetivo es una meta a largo plazo que incluso puede que nunca consiga porque siempre se estará generando más información en todo caso ese propósito es el que guía a la empresa para conseguir sus objetivos y sus objetivos ya son cosas mucho más concretas cosas en el corto plazo al respecto del lanzamiento de nuevos productos al respecto del éxito de sus nuevos productos al respecto de la satisfacción que pueden tener sus clientes y de cómo la empresa ayuda a sus clientes o sus trabajadores eso son cosas concretas y prácticas que estarían dentro de los OCAER y para que todo esto funcione y realmente la organización se transforme y se convierta en una organización moderna y una organización ágil y una organización que realmente cumple con su propósito tenemos que desarrollar unos superpoderes ¿qué son los superpoderes? bueno pues son recomendaciones al respecto de cómo debemos trabajar debemos trabajar en centrándonos y comprometiéndonos con las prioridades ¿qué son las prioridades? lo que debemos poner en primer lugar lo más importante de lo que tenemos que hacer lo que nosotros hemos decidido lo que forma parte de lo más valioso que tenemos entonces pongamos primero las prioridades eso significa enfocarse enfocarse es poner primero lo más importante y cuando somos capaces de hacerlo entonces podremos lograr grandes resultados en nuestro trabajo el siguiente objetivo es colaborar trabajar en equipo estar coordinados conectarnos porque juntos se pueden lograr más cosas que de manera independiente individual dentro de una organización muchas veces porque no existe una cultura de colaboración porque no existe una cultura de trabajo en equipo porque nadie coordina no se logra un gran éxito y sin embargo cuando personas talentosas trabajan de manera coordinada se puede llegar a lograr grandes éxitos dentro de una empresa pero es necesario que esas personas asuman su responsabilidad y la palabra contability es muy interesante porque es compromiso responsabilidad es algo que se hace de manera voluntaria lo hago porque realmente estoy convencido de que esto me va a ayudar es posible que suponga un esfuerzo que me haga estar incómodo que me haga tener que trabajar más pero los resultados valdrán la pena porque al final estaremos mejorando como profesional como personas también ayudaremos a mejorar en nuestra organización y eso es lo que nos dará mayores éxitos en el futuro pero seamos conscientes esto va a suponer un esfuerzo tenemos que ponernos objetivos ambiciosos objetivos que realmente hagan que cambien las cosas que mejoren las cosas pero por otro lado sabemos que la manera cuando nos exigimos se requiere constancia se requiere tener esa capacidad tener paciencia tener una motivación que nos lleve a cada día trabajar para conseguir nuestros objetivos cada mes reunirnos para evaluar cómo estamos trabajando nuestros objetivos y cada trimestre evaluar los objetivos anteriores y también diseñar nuestros nuevos objetivos para el futuro por lo tanto son valores que tenemos que establecer lo mejor es que con esos valores gracias a esos valores estaremos transformando la organización convirtiendo la organización en una organización mucho más moderna mucho más abierta mucho más colaborativa mucho más transparente lo cual como os podéis imaginar es lo que puede hacer que las organizaciones sean exitosas en el futuro y aquí vemos el resumen todo lo que conlleva el sistema OKR desde los objetivos bueno partiendo por el propósito los objetivos los resultados clave el CFR los superpoderes y la cultura y voy a insistir en el componente de la cultura porque en muchas organizaciones se puede hablar de transparencia se puede hablar de alineamiento pero no se consigue no se logra porque no se tienen las herramientas porque solo se tienen buenos propósitos pero no se tienen una herramienta un sistema que ayude a materializar ese propósito en algo tangible en algo concreto de manera que cuando los líderes de la organización están motivados con un propósito y quieren que su organización se transforme para adoptar una cultura basada en la colaboración tienen que apoyarse en una herramienta como es OKR para conseguirlo porque es lo que te puede hacer que en el día a día puedas avanzar y puedas obtener resultados sobre ello en el corto plazo eso respecto de la organización pero y las personas ¿por qué a las personas nos cuesta tanto conseguir nuestros objetivos? bueno pues perdonad que os lo diga pero realmente no conseguimos nuestros objetivos porque no definimos adecuadamente nuestros objetivos porque en la mayoría de las ocasiones cuando nos ponemos objetivos lo que estamos haciendo es ponernos metas tener sueños idealizar lo que nos gustaría conseguir pero no somos concretos no somos prácticos por lo tanto para pasar a la acción en la consecución de nuestros objetivos tenemos que ser mucho más concretos y mucho más prácticos y os propongo cuatro formas de conseguirlo la primera es la importancia de priorizar fijaros si yo os dijese que tenéis una serie de material de piedras de arena y tenéis que conseguir que entre en ese frasco de cristal fijaros que importante es hacerlo de manera ordenada poner primero lo más importante que son las piedras grandes después las pequeñas y luego la arena nuestra vida suele ser como el frasco de la izquierda sin embargo tenemos que hacer lo posible por ordenar la la nuestros nuestras prioridades nuestros objetivos para que sean como el frasco de la derecha eso es priorizar eso es poner primero lo importante luego dividamos en pequeñas partes como se hace en matemáticas y sumando el resultado de esas pequeñas partes pongamos los objetivos en el corto plazo eso es lo que transmite el sistema R pocos objetivos y en el corto plazo pero que sumados nos pueden llegar a un gran éxito que es el concepto de interés compuesto la exponencialidad que llega a través del concepto de Kaizen que se desarrolló en Japón como concepto de mejora continua si en lugar de ponernos grandes objetivos en el largo plazo nos pequeños ponemos pocos objetivos y en el corto plazo el éxito que podemos lograr es muchísimo mayor porque grandes objetivos en el largo plazo la mayoría de la gente no los consigue pequeños objetivos en el corto plazo sumados darán un resultado muchísimo mejor y la importancia de medir ¿por qué es tan importante medir? porque si no medimos no podemos mejorar pero ¿qué es lo que debemos medir? aquello que es importante aquello que le damos prioridad lo que nosotros hemos decidido que es lo más importante dentro de nuestra estrategia John Doerr como os he dicho es el principal impulsor de la metodología OKR a nivel mundial y ha escrito este libro que os recomiendo porque nos explica cómo priorizar y cómo medir aquello que hemos priorizado cómo decidimos qué es lo que es importante nosotros y cómo lo priorizamos aplicando precisamente el sistema OKR que es el que hemos descubierto a lo largo de este webinar además el sistema OKR se complementa con otras metodologías ágiles que os recomiendo conocer como es Scrum una metodología que comparte valores con OKR valores basados en el compromiso basados en enfocarnos en lo importante en el respeto en la colaboración en la apertura en la transparencia son valores que comparten la mayoría de las metodologías ágiles y por lo tanto OKR se enmarcaría dentro de estas metodologías ágiles como aquella metodología que ayuda a diseñar las estrategias basadas en objetivos y esos objetivos enfocados en los resultados no enfocado en ilusiones en cosas abstractas sino en cosas concretas que realmente podemos conseguir y podemos mejorar y nada más por mi parte quería deciros que sobre todos estos temas de OKR en mi empresa en singular hemos ido generando mucha información simplemente tenéis que buscarlo para ampliar información por ejemplo hemos publicado un manual sobre OKR que os recomiendo conocer hemos publicado este decálogo para ayudar a otras empresas a definir por qué cuál es su motivación para aplicar este sistema de OKR y nada más que daros las gracias por haber participado espero que os haya resultado interesante creo que es una metodología muy recomendable para que todos podamos aplicar a nivel profesional en nuestro trabajo incluso a nivel personal para conseguir nuestros objetivos y nuestros propósitos a nivel particular y por lo tanto os animo a profundizar en ella y a conocerla muy bien aquí tenemos preguntas sobre herramientas tecnológicas para empezar utilizaría una hoja de Excel una hoja de cálculo para hacerlo de manera sencilla cuando lo tengamos un poco más trabajado y entendido pasaría a Trello Trello con doble L Trello es una herramienta de productividad en la que podemos también utilizar plantillas para definir los objetivos y posteriormente existen otras herramientas más complejas o más diseñadas específicamente para ello que también podemos utilizar y si buscáis el manual de OKR de Singular encontraréis un análisis de esas herramientas que también les que también está